Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que ya está disponible la aplicación para el móvil de GTA V llamada iFruit Bueno, básicamente supongo que será una parodia al iPhone Y básicamente en esta aplicación tenemos casi de todo, tenemos una cantidad de cosas totalmente increíbles Bueno, parece ser que podemos personalizar nuestro vehículo desde el móvil, ponerle diferentes piezas, tunearlo lo máximo que queramos Y parece ser que una vez estemos dentro del juego, pues nos llamarán por teléfono y nos dirán que nuestro coche ya está disponible A eso me refiero dentro del juego, nos llamarán, nos van a llamar por vuestro teléfono móvil me supongo Pero bueno, la aplicación la tenéis en la descripción por si queréis descargarla Bueno, además de eso pues tiene más cosas, podemos jugar con Chop por ejemplo, el perro de Franklin Y si jugamos dentro de esa aplicación luego en el juego pues básicamente se traducirán recompensas como que haga diferentes cosas Parece ser que ayudará más, obedecerá más a Franklin y este tipo de cosas, parece ser que contra más cosas hagamos pues mejor Bueno, en las capturas de pantalla lo que se puede ver también es que se pueden personalizar algunas placas así para el coche Placas no coño, se dice matrícula Matrículas, podemos personalizar matrículas para el coche también y supongo que las podremos recoger dentro de lo que es el juego Lo que está bastante bien como digo es poder tunear el coche donde queramos, ya estemos fuera de casa o donde queramos Y realmente pues es bastante, bastante útil si estamos yo que sé por ejemplo en la hora del recreo del instituto Que ya sabéis que ha empezado el instituto, me supongo que ya todo el mundo estará con el móvil ahí en la hora del recreo Haciéndose su coche o paseando a Chop o haciendo diferentes cosas Así que bueno, esta aplicación viene de lujo Y nada, como digo, os dejo la aplicación en la descripción por si alguien se la quiere descargar Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao